En el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez ya volvió el uso del cubrebocas, recomendación de la Secretaría de Salud, y se oficializó en un documento ante los altos índices de COVID. En entrevista con la secretaria, indicó que lamentablemente se estima un repunte de manera general de enfermedades respiratorias. ¿Cómo estamos aquí en Tuxtla Gutiérrez? Pues hemos visto un aumento en el número de casos de enfermedades respiratorias. Falta decir que si son COVID, influenza, virus sincial respiratorios o neumonía cualquiera. ¿Qué hay que hacer? Las medidas higiénicas correspondientes. Estamos oyendo que en Estados Unidos, en otros estados de la República más al norte, ya tenemos un problema con respecto a esas enfermedades respiratorias. En Estados Unidos principalmente ya se están generando casos de la nueva variante de COVID. Se llama pirona y es altamente contagiosa, pero por fortuna no ocasiona una enfermedad grave. Aún así, la indicación es para protegerse. Pirola, que es el que habíamos comentado, esta variante o subvariante de Omicron, la encontramos en Estados Unidos y hasta el momento no tenemos reportes, datos de reportes que sea de esta. Sin embargo, es muy contagiosa y como nos llegó influenza en su momento, como nos llegó COVID va, por supuesto va a llegar. ¿Por qué? Porque vivimos en una era donde las comunicaciones, aires terrestres, etcétera, pues son muchas y en algún momento nos va a llegar. Y es así como en 2020 y 2021 en México, Chiapas y Tuxtla, las instituciones y los medios replicaron las medidas de sanidad. De nueva cuenta, se solicita realizarlas como parte de la rutina. Es importante seguir las medidas higiénicas, el saludo de etiqueta o el estornudo de etiqueta que es en el ángulo interno del codo, el evitar saludo de beso, de abrazo, volvamos otra vez al puñito. Sin embargo, los niños hay que cuidarlos mucho, hay que llevarlos bien abrigados, tenemos temperaturas altas y de repente el día siguiente tenemos temperaturas bajas y esa descompensación en el organismo del niño que viene sudando y de repente ya está el aire frío, puede hacer que ellos se enfermen más fácilmente, un resfriado común. Por ello, el Ayuntamiento de Tuxtla ya adoptó medidas que ahora se hacen oficiales mediante un escrito. Estamos sacando el día de hoy un comunicado de medidas preventivas. El gobierno del Estado hará su parte, nosotros tenemos que avisar que tenemos que mantener nuestras medidas preventivas para que la población en riesgo sea la que menos pueda contagiarse. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.